Ya estamos en línea con Sergio Vallejo, hay que decir que Vallejo fue candidato a gobernador y quien impulsó la denuncia y presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la candidatura a un nuevo mandato de Sergio Uñac y el máximo tribunal le dio la razón a Vallejo y determinó que con el Positano estaba incumpliendo con las leyes ya que buscaba encadenar su cuarto mandato consecutivo ya que en el 2011 fue electo vicegobernador y del 2015 fue el gobernador de San Juan. Bueno, esto tengo que abrir este diálogo con Vallejo porque si no recuerdo esto no ponemos en contexto la realidad. Miren, si se hubiera producido la reelección con este antecedente que tenemos y que estamos analizando y que tiene que ver con el gasto millonario de Uñac y por supuesto creo que esto amerita profundizar mucho más. Sergio, buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia también. Bueno, muchas gracias por atendernos también, Sergio. Creo que es importante esta introducción que uno hace que necesariamente es importante que quien lo está escuchando ahora sepa de quién es Sergio Vallejo y que se suma a la conciliación de esto porque 14 millones de dólares para personas como vos que sos un trabajador, que sos empresario pero que fundamentalmente das mano de obra y te sentís un poco mal, ¿no? Mira, Carlos, vos has contextualizado lo que pasó para que hoy los sanjuaninos empecemos a entender después de haber digerido eso por qué dimos una lucha sin cuartel desde un pensamiento y sentimiento republicano muy grande que nos invade a todos los liberales y a defender el sistema republicano de gobierno en la provincia de San Juan donde Uñac no debía presentarse pero hay que tener en cuenta y hay que agregar un detalle más ¿Uñac es culpable de haber sido candidato a gobernador? Nos hagamos esa pregunta ¿Uñac tiene la culpa él? Y sí, claro que la tiene pero ¿quién se lo permitió? Y se lo permitió un tribunal electoral conformado por su presidente el fiscal Cuatropani, fiscal general de la provincia la doctora García Nieto y el doctor Olivares de Apul Y ahí la pongo a la doctora García Nieto porque antes de irse entre Gallos y Medianoche en un ventajón tremendo de nombramientos y designaciones el ex gobernador Uñac y hoy senador no, no, esto para que el que lo esté escuchando diga a la puta madre yo lo voté para senador Uñac para que vamos viendo que nos equivocamos con el voto los argentinos muchas veces y acá no temo decirlo sin perder el espíritu republicano y el respeto que merece el voto de cada ciudadano pero nos equivocamos los ciudadanos cuando votamos deja en el tribunal de cuenta al señor García Nieto hermano de la cortista o sea, y está de vocal Juan Flores ¿quién es Juan Flores? el que autorizó el pago de los 14 millones de pesos de dólares 14 millones de dólares que alcanzarían yo no me quedo con el número de 400 casas que dice el informe del diario Warpe que lo estuve leyendo para mí son 980 casas porque en términos industriales y en términos de producción mientras más producís más barato te sale si vos, Carlos, te vas a construir una casa vas a ir a comprar una 10 puertas 3 ventanas no sé, un inodoro una piletita, una bachara cuando vos vas a construir mucho los costos sustancialmente se bajan entonces hubiera alcanzado para muchas viviendas de sanjuaninos y hoy casi mil viviendas para sanjuan se presentarían 40.000, 50.000 sanjuaninos solucionándoles el problema habitacional que existe y que es apremiante ahora al cortar esto la Corte Suprema de Justicia con su sentencia evitamos que esto siga por siempre definitivamente manejaba un nivel de impunidad el gobierno del doctor Uñac que pretendía o creía que podía hacer estas cosas sin sufrir ningún tipo de consecuencia entonces al último cuando veía que perdía las elecciones tuvo que salir a hacer esos nombramientos y lamento lamento mucho con un profundo pesar siendo aliado del gobierno de Orrego pero no parte del gobierno del gobernador Orrego que los funcionarios designados por Orrego hoy no estén denunciando dígame ante tremenda barbaridad de actos de corrupción como este que usted cita ningún funcionario de Orrego encontró nada cuando abrió el libro de cuentas de su ministerio de su secretaría no encontraron ninguna inconsistencia alguna duda gastos que no cierran partidas que no existen estaba todo perfecto en el gobierno de Orrego a mí me extraña mucho porque yo a un funcionario público lo necesito capaz lo necesito probo lo necesito honesto pero también lo necesito valiente que sea un tipo valiente porque como ciudadano tiene el deber y como funcionario tiene el deber de denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier delito que él detecte o presunto delito que él detecte de una fiscalía porque si no se transforma en un encubridor de ese posible acto de corrupción lo digo siempre en el verbo correcto por eso también me pone muy contento que vos salgas Carlos y pongas a la luz y ayudes a difundir esto que ha pasado claro porque a ver yo lo tomo como el plan seguir gobernando Cinedie el que se planteó Guñac y uno se da cuenta en esto que lo que le facilitaría eso es decir él creyó que la DLM era la herramienta nueva que se daba para él poder seguir e implementó esto y bueno produjo todo un enredo que él lo necesitaba así para poder plantearse la continuidad y bueno no se le dio por estas cosas que ha planteado vos acertadamente en tu presentación ante la corte que fue el disparador porque bueno a partir de ahí nadie duda que los miembros de la corte se tuvieron que meter en la constitución de San Juan y analizar bien los mandatos cumplidos y que no aparezca como una digamos una sensación que te da que todo te tapa que vino la nieve y te tapó y que ya después que se va la nieve no es así entonces esto es lo reprochable esto es lo condenable de Guñac por supuesto pero fíjate que hay que entender que el tribunal electoral conformado por estas personas Cuatropan y Fiscal General y Olivares Yapuri y García Nieto son miembros de la corte de justicia de San Juan es gravísimo o sea es una aberración jurídica debe ser tratada y sin duda debe ser elevada a juicio político sin duda debe ser elevada a juicio político ahora si tenemos los sanjuaninos el compromiso y los sanjuaninos lo votaron a Orrego están pidiendo un cambio los sanjuaninos estamos pidiendo que esto cambie entonces debe cambiar debemos cumplir con el mandato del pueblo les prometimos un cambio en la campaña les dijimos somos distintos no somos iguales somos lo bueno lo que va a hacer que San Juan vaya hacia adelante cumplamos con la promesa de campaña y ese es un pedido mío vehemente a los funcionarios del gobierno de Orrego que pongan las pelotas que tienen que poner arriba de la mesa y que salgan a denunciar los hechos de corrupción dígame una cosa usted sabe como se llama la empresa de quien es la empresa Insumet Insumos Médicos el mayor proveedor de insumos de San Juan del gobierno de San Juan y que también maneja toda la esterilización con máquinas del Estado que le han dado en concesión el gobierno de San Juan de salud pública bueno esa empresa era de Coquichica cuando Coquichica se fue a ser secretario de gobierno de deporte puso del dueño de la empresa su gerente o sea maniobra más encubierta burda tosca grosera que esa ahora la AFIP que lo persigue a usted Carlos que me persigue a mí que persigue a cuanto trabajadora al salaboz en contra del uñaquismo a mí al día de la fecha la AFIP está manejada por el kirchnerismo en San Juan la AFIP está manejada por el kirchnerismo 20 años metiendo militantes kirchneristas y técnicos kirchneristas a trabajar siguen persiguiendo a los opositores a Uñac eso hay que decirlo y no y yo mire no me voy a callar la boca a mí me siguen persiguiendo ya un montón más siguen persiguiendo pero era por mí en este caso claro entonces dígame alguien va a investigar los contratos millonarios quien maneja los remedios oncológicos para los pacientes de cáncer en la provincia de San Juan porque no se investiga al proveedor único proveedor entonces no se están encontrando no hay dudas sabemos que la pandemia costaba 20 pesos un barbijo y ellos lo pagaban en 200 pesos 100 veces más 10 veces más caro o sea nadie va a investigar esto bueno yo espero que empiecen esas investigaciones yo espero que empiecen a desfilar estos funcionarios posiblemente corruptos y que los empiecen a indagar que le pregunten al señor Chica que hoy es diputado nacional y lo ha premiado el pueblo de San Juan con tremendo cargo che chica usted seguía haciendo negocios con el Estado encubiertamente poniendo un dueño que no exige ¿de dónde sacó la plata ese muchacho siendo empleado de la empresa para comprar la empresa es muy fácil determinar que eso es fraudulento eso y mil cosas más pero voy a poner a estos dos tipos que uno es senador y el otro es diputado hoy de ejemplo pero si hay miles de casos más por eso yo festejo aplaudo apoyo y me paro al lado suyo Carlos en estas denuncias pero quienes deben denunciar son los funcionarios del gobierno del doctor Orrego porque ellos son los responsables de hacer ese cargo a mí me llaman y me preguntan ¿usted va a denunciar Vallejo? no voy a apoyar yo la denuncia que hice ya la hice pero esto yo no soy funcionario de gobierno esto le cabe la responsabilidad al funcionario de gobierno denunciar y usted mencionó García Nieto y también mencionó a Juan Flores Secretario General de la Gobernación en la gestión de Uñac ayer le hacíamos una entrevista a Miguel el doctor Miguel Arancibi nos decía nunca debió asumir Flores en el Tribunal de Cuentas pero además hay que procurar que ese hombre no sea más que sea parte de esta investigación y no pueda seguir siendo tener ese cargo y tendrá que abstenerse de entender en estas denuncias ¿no? y si le queda un poco de dignidad él debería si queda por cesado debería pedir está bien todos nos presumimos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero es tan grosera la maniobra es tan grosera hacía falta gastarse 14 millones de dólares y si usted supiera Carlos las cosas que van y saliendo a la luz que démosle un poquito de tiempo también para que nos vayamos enterando de muchas cosas de muchísimas obras inconclusas ¿cuánto costó el velódromo? dígame ¿cuánto costó el velódromo? ¿cuántas carreras hemos hecho en el velódromo? ¿cuántos problemas hubiéramos solucionado a los sanjuaninos con esa plata? pero bueno como usted dijo recién esto era el tercer Reich yo soy gobernador por mil años y mi descendencia y ya seguro un hijo mío en el tribunal federal ya tengo a mi mujer en la AFIP están todos 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 puestos en cargos públicos y es cierto lo tiene encercado el gobernador Orrego le han minado el campo lo han puesto en aprietos le han dejado funcionarios públicos que le están complicando la gestión yo en esto lo voy a defender Orrego como le voy a pedir a los ministros de él que salgan a denunciar lo voy a defender no debe ser fácil estar en los pantalones de Orrego porque estos tipos que son que tienen quien manejó este nivel de impunidad para moverse se han quedado en el estado provincial los jueces si usted se pone a mirar a ver este juez seguramente militó en el partido peronista mire vamos a la corte nuevamente de Santis ya lo conocemos basta trayectoria política Lima vicegobernador de Gioja es escribano no debería ser cortista es escribano no podría debería haber ejercido el derecho no lo ejerció García Nieto fue asesor a letrada Olivares de Apur fue candidato a diputado cuando Uñac fue candidato a intendente y no ganó se me está quedando alguien en el tintero seguramente entonces cuando usted ve es una unidad básica peronista la corte de justicia de San Juan usted cree que algo va a prosperar ahí no por supuesto que no mire el tribunal de cuentas una unidad básica peronista también hay que desarmar eso hay que desarmar eso y poner gente prueba no pueden haber militantes políticos de ningún partido en el tribunal de cuentas tiene que ser gente seria honesta y comprometida con la transparencia de los actos de gobierno acá estamos hermano la lucha no ha terminado para nada claro y esto que marca Sergio Vallejo es muy importante digamos la responsabilidad que le queda a este gobierno de San Juan nuevo es justamente eso poder denunciar todas aquellas cosas que tienen que ver con la herencia pero fundamentalmente con el nudo de corrupción es impresionante cuando uno analiza los números y esto de Insumet esta otra cuestión que tiene que ver con los medicamentos oncológicos como decía Sergio y creo que lo importante de esto es poder terminar de cuajo con estos actos porque la crisis nos está matando a todos ¿no? pero por supuesto no puede ser que con los impuestos nosotros tengamos que bancar la vida de jeque que lleven estos tipos mire ¿se acuerda cómo andaba el avión de la provincia antes yendo y viniendo todos los días a Buenos Aires? ya no se ve más el avión porque hoy volvió a ser un avión sanitario y el gobernador Orrego viaja en un avión de línea como cualquiera de nosotros y eso es ser respetuoso con el pueblo de San Juan ¿se acuerda el alarde que hacían de choferes de camionetas? le queda mucho riesgo todavía tiene un trabajo titánico para transformar este estado sin duda lo está haciendo pero no debe ser fácil ahora asumamos el cambio a estos tipos que han quedado enquistados en el gobierno hay que buscarlos hay que perseguirlos y hay que sacarlos del gobierno que se busquen un laburo mire dígame ¿cómo hace Juan Flores para hacerse una casa en un barrio privado que cuesta millones costará 200 300 millones de pesos si tenía un sueldo de 780 mil pesos por mes que me cuenten porque yo soy empresario manejo un montón de guito un montón de empleados y la verdad que cuesta mucho juntar esa plata no me dan los números me lo voy a tener a trabajar de administrador de mis cuentas porque parece que el tipo es fantástico que me expliquen cómo viven algunos funcionarios públicos en barrios privados tienen departamento en Buenos Aires tienen dos o tres camionetas le compran una camioneta a la mujer para que vaya al supermercado y lleve a los chicos al colegio los chicos van a los mejores colegios estudian en Estados Unidos estudian en Buenos Aires esos son gastos millonarios cómo hacen con sueldos de menos de un millón de pesos para llevar esa vida y comer en el sushi club todas las noches o darse la vida que se dan en lanchas cuatriciclos camioneta me voy a esquiar me voy a Cariló me voy a Miami alguien tiene que investigar estos caraduras porque la plata le puede asegurar que no se la están gastando el sueldo se la han sacado de otro lado y eso es lo que hay que probar que la plata la han sacado del estado provincial y que la pusimos todo y creo que es importante lo que usted marca Sergio con respecto al actual gobierno creo que hay que seguir respaldando esta gestión porque lleva pocos días gobernando y creo que es necesario dejarlo trabajar porque se vienen cosas muy interesantes seguramente para la provincia pero cuando se investiga y se investiga bien y los delincuentes van donde tienen que ir bueno se facilita muchísimo el sistema democrático y bueno mire en eso usted ha sido muy claro al gobernador y a su gobierno hay que apoyarlo hay que ayudarlo nosotros como fuerza a los liberales como fuerza aliada no participamos del gobierno no hemos sido convocados al gobierno pero eso no quiere decir que nosotros no apoyemos a este gobierno y no nos pongamos a trabajar y a disposición codo a codo eso es indiscutible pero por otro carril vuelvo a insistir deben hacerse las denuncias si están ante un posible delito porque si no termino siendo encubridor de ese posible delito no puedo mirar para otro lado tengo que ser tengo que ser serio tengo que decir esto es un quilombo yo no lo quería pero lo tengo que denunciar no puedo mirar para otro lado ante un delito es un deber de cada ciudadano hermano nosotros no podemos mirar para otro lado entonces yo voy a volver a hacer énfasis en este tema que estamos tratando si se detectó que 14 millones de dólares no se debían pagar no se podía gastar hay una posible malversación de fondos públicos el que lo detectó no sé si está en el ministerio de gobierno o en qué ministerio estará Sienda no sé quién lo pagó eso porque no hay información de eso debe salir y denunciar y que haga una investigación el fiscal seguramente le va a caer un fiscal puesto por Uñac seguramente lo va a tomar un juez puesto por Uñac pero debemos avanzar y asumir ese compromiso después veremos si el juez ha denunciado en un jury si el fiscal ha denunciado en un jury y matarlo en los medios si lo protege Uñac y no le da curso a la investigación porque por lo menos hay que investigar estos temas claro y acá me está escribiendo gente Sergio con respecto a la actuación del tribunal electoral cómo tergiversó todo para las elecciones no solamente para favorecer al gobernador de la provincia de entonces sino todo el manejo del tribunal de cuenta en orden a que cómo tenía que analizar lo que resolvió la corte primero unir las elecciones como corresponde al gobernador y diputados y no hacer lo que se hizo porque eso generó una situación distinta bueno después lo que ya todos conocemos pero básicamente creo que este tribunal electoral no estuvo a la altura de las circunstancias ¿no? no, no, no porque tenemos que cambiar la matriz esto es poco serio no puede haber un compañero mío de fórmula aprobándome mi candidatura no puede haber una ex empleada mía como la doctora García Nieto que era empleada de Uñac y no puede estar cuatro panis siendo fiscal de estado eso es concentración de poder debemos ir a un instituto electoral probo conformado por gente de la justicia provincial por personas de la universidad provincial de San Juan del foro de abogado del colegio de contadores del colegio médico o sea ilustres de la provincia de San Juan personas comprometidas con el desarrollo de la provincia de San Juan de las cámaras industriales mineras y esas 10, 15 personas deberían conformar una institución que al momento de las elecciones compruebe y fiscalice que haya transparencia es una aberración que estas tres personas manejen el destino de los sanjuaninos ¿cuánta plata nos hicieron gastar a los sanjuaninos en una elección? ¿cuánta plata? 14 millones y hoy no tenemos acuérdese que mientras se pagaban esos 14 millones de dólares los maestros se protestaban se pronunciaban frente al centro cívico para un aumento de sueldo y la policía fue ordenada fue enviada los mandaron a pecharlos a la plaza acuérdese que mientras los maestros hacían una vigilia eterna por mejorar sus ingresos estos tipos pagaban 14 millones de dólares y se que no tenían plata estas cosas no tienen que motivar a ir en busca de la verdad Sergio Vallejo bueno vamos a estar consultándolos como lo hacemos siempre me parecía que este era un momento para recordar todas estas cosas que estamos recordando bueno e instar a que las autoridades que correspondan investiguen esto porque es un escándalo nacional así que muchas gracias Sergio Carlos un fuerte abrazo para vos para tu equipo y para la audiencia que te escucha muy bien muchas gracias muchas gracias ahí con nosotros en forma exclusiva Sergio Vallejo bueno dándonos su punto de vista dándonos su parecer pero básicamente haciendo foco bueno en distintas en distintas acciones quedó pendiente lo de Leo de Chica ya seguramente eso va a ir ampliándose pero fundamentalmente creo que lo importante es clarificar todas estas cosas para que la sociedad no sea engañada una vez más a la hora de bueno a la hora de hacer política en el momento de hacer una elección sepan muy bien a quien tienen que votar y a quien no